Acepta como su legítima cónyuge a Nicolás Maximiliano Álvarez. Expresados vuestros sentimientos, en nombre de la ley y con las facultades que ella me confiere en mi carácter de oficial Estado Civil, los declaro unidos en matrimonio. Muchas felicidades. Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Fuerte, fuerte! ¡Aplausos! 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 ¡Besqueres! ¡V humanos! ¡Aplausos! ¡Dale Juanismas! ¡Aplausos! Amor, bueno, tratamos. Amor, bueno. Amor, bueno. Amor, bueno. Amor, bueno. Amor, bueno. Amor, bueno. Amor, bueno.